Y bueno, tratar de incluirnos en esta magnífica idea de Juan B. Ramírez, que también es un amigo, que lo conocemos muchos años, que, bueno, conjugar lo que es que tengan éxito el comercio, que también es inclusión social y generación de empleo para nuestra gente. Bueno, y de esto nosotros conocemos muy bien, ya tanto con el voto Cataratas, promoción Misiones, y ahora lo vemos desde otro lugar. ¿Cómo lo venden a Ciudad del Este? ¿Cómo lograron el objetivo? ¿Y cómo ahora se refuerzan para ir por más? Bueno, como ellos han dicho, han caído algunos mitos que en realidad figuraban en el colectivo imaginario de todos nosotros, que eran la mercadería trucha y la gran inseguridad que significaba venir a la noche a Ciudad del Este. O sea que, entre el esfuerzo compartido entre los empresarios y el gobierno, bueno, creo que han logrado este objetivo, en el cual nosotros vemos con muy buenos ojos y creo que tenemos que apoyar y las tres ciudades tenemos que estar unidas en esto. Claro que sí. Y bueno, también, sin duda alguna, ahora Iguazú, invitado de honor también, lo hablábamos con las distintas autoridades, con la misma intendenta, y que quieren hacer esta inclusión para poder también beneficiarse, no solo con el intercambio, sino con los logros en conjunto. Sí, sin ninguna duda. La idea es de que podamos vender primero en la provincia y, por qué no, en toda la Argentina, este gran shopping o la gran Miami de Sudamérica que es Ciudad del Este. Bueno, ama nuestra gastronomía. Bueno, ahora se agrega el turismo comercial, eso es lo que más interesa, donde ojalá que todo el mundo participe, donde puedan salir beneficiosos, desde la gente que trabaja en taxi, remis, gastronomía, que vende un diario, etc., en la ciudad de Puerto Iguazú. Bueno, ¿cómo se siente usted a tan poco tiempo de su gestión, ya logrando estos objetivos? No, yo agradezco infinitamente a los amigos que nos conocemos de años con ellos y la posibilidad de que nosotros nos podamos integrar también con la ciudad de Puerto Iguazú, creo que es fantástica.